No me quedo, me voy con él, si tú te vienes, repárate, si tú te vienes, repárate. Ay, cada día, ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida. Ay, cada día, tu chocito, te va la vida.